Es muy importante esta visita para nosotros, estamos recorriendo todos los centros jubilados, todas las organizaciones que nos ayudan a la ANSES para dar un mejor servicio. Ese es uno de los objetivos que tenemos desde la ANSES, es acercarnos a las instituciones, acercarnos a los barrios más alejados de la Argentina, para que todas las prestaciones que tiene este organismo siguen a las personas que lo necesitan. Un objetivo, que sean bien atendidos, que se sientan bien en nuestras oficinas. Segundo objetivo, incorporar otros organismos a la atención. ¿Qué significa esto? El sueño nuestro es que una persona vaya a la ANSES y pueda resolver más de un trámite. Por ejemplo, un DNI, por ejemplo, agregar algo de un plan de trabajo, etc. Algo de desarrollo social. ¡Gracias! ¡Gracias!